La parte este de la Panamericana de Turcuato está el barrio más famoso de la ciudad, llamado Barrio Baires, debido a que se desarrolló en los alrededores de los míticos Estudios Baires Film. Este es un barrio histórico y uno de los primeros que tuvo la ciudad de Don Turcuato. Su ubicación geográfica triangula al este de la Panamericana, delimitado entre las calles Landegues, 9 de Julio y Ruta 202. Actualmente alberga una población de más de 23.000 ciudadanos de distintas nacionalidades. En la década de 1930, Natalio Botana, dueño del diario Crítica, tenía una quinta de 14 hectáreas de Don Turcuato, sobre el actual Bulón Surmer entre 202 y la calle Posadas. Su amigo y socio Eduardo Bedoya convenció a Botana de invertir en una empresa cinematográfica llamada Baires Film SRL, la que funcionaría en 6 hectáreas del extremo norte de la quinta. En 1938 empezaron las obras inspiradas al estilo de los Paté Cinema de Francia, para la cual se convirtieron 2 millones de pesos. En 1940 quedaron inaugurados los Estudios Baires Film, siendo la entrada a los Estudios una blanca torre circular de cuatro pisos y más de 20 metros de altura. En planta baja funcionaba la recepción de los Estudios. La torre tenía azulejos y un pequeño pararrayos en su cúpula. Un arco cubierto por una galería de techo de Texas a la altura del segundo piso y en la parte superior de la torre funcionaba un tanque de agua cuya bomba hidráulica se situaba en la base y aquí mismo la recepción de los Estudios. En 1963, Baires comenzó a tomar forma como barrio con la instalación de los primeros pobladores fundadores. Con el tiempo se fueron loteando las fracciones de terrenos del frente, quedando la torre y el arco sobre la calle Lisandro de la Torre. Los Estudios Baires Film siguieron funcionando, pero la torre que antiguamente se usaba como ingreso a los estudios quedó abandonada, dando lugar al deterioro del edificio y por ende a la decadencia social de su entorno. En el año 2008, el municipio de Tigre entregó un subsidio para la puesta en valor de la histórica Torre de Baires y así la comuna tomó posesión del antiguo portal de la entrada de los estudios cinematográficos para trabajar en el reacondicionamiento de la misma. Mientras la obra de remodelación se llevaba a cabo, los vecinos de Baires, mediante diferentes reuniones, fundaron la Biblioteca Popular y Museo del Cine Leonardo Fabio, sin tener hasta ese entonces un espacio físico donde establecerse. La organización no gubernamental, sin fines de lucro, tuvo como misión, desde ese entonces fomentar la cultura y realizar acciones de bien comunal. En el 2011, la biblioteca fue inaugurada en un pequeño lugar enfrente de la torre hasta que ésta estuviese apta para su uso, pues allí se instalaría la organización. En 2012, con la ayuda de los vecinos y gracias a los aportes del municipio, la torre habría sido refaccionada y la Biblioteca Popular y Museo del Cine Leonardo Fabio comenzó entonces a funcionar en la misma hasta la actualidad. Por sus pasillos desfilaron los grandes actores de la época brada del cine nacional, como Mirta Legrán, María Luis Robledo, Tita Merello, Santiago Gómez-Cou, Los Cinco Grandes del Buen Humor, Eva Duarte, Evita. A fines de la década de 1970 y durante la década de 1980, se filmaron películas de Alberto Almedo y Jorge Porcel y algunas producciones como Patagonia Rebelde, No Habrá Más Penas Ni Olvidos, La Noche de los Lápices... En los 5.000 m2 se construyeron dos sets de filmación con techos abovedados de 1.900 m2 cada uno, talleres de escenografía y utilería, estudios de sonido, laboratorio fotográfico francés y una piscina para filmación subacuática. De Estados Unidos trajeron las cámaras, los proyectores, grúas y equipos de sonido. La entrada de los estudios está coronada por una blanca torre circular de más de 20 metros de altura con azulejos y un pequeño pararrayos, un arco que atraviesa el camino de acceso con una galería de techo de Texas. La torre posee en su parte superior el tanque de agua. Su interior es de cuatro pisos, por el primero se accede a la galería. En cada uno de esos pisos se encuentran ventanas hacia el exterior y una escalera de metal que sube acompañando la curvatura circular. En la base de la torre estaba la recepción en donde se puede observar, en el interior, la vieja bomba de agua y a pocos metros un hermoso chalet de dos pisos que utilizarían muchas estrellas del cine argentino de su época de esplandor. La primera película de este estudio fue El último refugio, dirigida por el norteamericano John Reinhardt, con la actuación de Pedro López Regar, Mechartiz, Irma Córdoba y Jorge de Iguar. Fue la única película que vería Botana. La tarde del 7 de agosto de 1941 muere siendo víctima de un accidente automovilístico en la provincia de Jujuy. La empresa queda en manos de Eduardo Bedoya. En la actualidad, los estudios Baires siguen produciendo películas, además de programas, teleteatros y series para televisión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.